El centro de la iglesia vasco, la exposición del asesor. El centro de la iglesia vasco, la exposición del asesor. El centro de la iglesia vasco, la exposición del asesor. El centro de la iglesia vasco, la exposición del asesor. El centro de la iglesia vasco, la exposición del asesor. El centro de la iglesia vasco, la exposición del asesor. El centro de la iglesia vasco, la exposición del asesor. El centro de la iglesia vasco.